Paso bien, hermanas y hermanas, vamos a exponer nuestra alma, nuestra mente, dentro de un corazón. En este día, les vamos a pedir a Jesús que ha caminado, que fortalece a nuestras vidas, y saben también el corazón de las personas que están necesitadas de su gracia y de su amor en este momento. Vamos a discuternos entonces, a recorrer las calles en el Tramarrostro. Y querimos la presencia de Jesús para que a Jesús vaya acompañando. Y querimos hablar, asustirte con su gracia y con su amor durante esta mañana. Nos disponemos entonces, a recorrer a Jesús que ha caminado. Vamos a iniciar, generalmente, con una pequeña oración, porque con los amigos de aquí vamos a trabajar en el nombre del Padre, 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 del Padre. Y a nosotros, amamos. Pero, gracias a Dios por este día y por esta mañana, hoy tu palabra la ha sostenido. Hoy tu palabra la ha sostenido. Que tu pasas por el Padre, queriendo sanar, queriendo renovar y a nosotros, como hiciste con esa mujer, que tenía mucho tiempo de perderán. y alerta sus poesas también por la ayuda de Dios los más bellos, los más besos que te vayan a dar con tu presencia ha vuelto a la vida desde ahí tu noticia que la muerte el sentimiento nunca que te haga la muerte de la palabra con esa esperanza vamos a pedir que nos acompañe durante esta noche perdónanos por todo perdónanos por todo que invítame Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 Él viene a nosotros como siempre. Así ha sido en el plan de la salvación. No ha sido en nosotros quienes hemos ido a Él. Él es el que ha venido hacia nosotros. Bendita sea el Señor. ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Y es su nombre! ¡Y es su nombre! ¡Y es su nombre! Bendito sea el Señor. Alabemos y demos gracias en cada instante y cada momento al Santísimo y Divino Sacramento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!